Hey, ¿cómo están? Amantes de YouTube, aquí GingamitMil comentando y nos encontramos en un nuevo video para el canal. Y bueno, este no es el video que había prometido en el video pasado, el cual trataba sobre probando a las criaturas de la 2.6 en combate para ver sus animaciones. Lo siento, ese video lo dejaré para después, pero quería hablar de un tema que me ha dejado bastante sorprendido, el cual es que recientemente, hace poco, ha habido una polémica, bueno actualmente fue, de hecho hoy mismo, ha habido una polémica en la comunidad de Jurassic World Alive de habla hispana. Y es bastante impactante, al menos para mí, por el simple hecho de que, bueno, la comunidad de Jurassic World Alive no es muy grande, que digamos, tampoco somos una comunidad pequeña, pero pues a comparación de otros grandes juegos como lo pueden ser Fortnite o League of Legends, pues la comunidad de Jurassic World Alive sí es una comunidad chica. Por lo que pues me sorprendió bastante que el día de hoy se generaba una polémica entre diferentes canales, en especial, bueno, en especial en el canal de Fritopía, el cual acusó al canal de Carter y de Titan de copiarlo a él y a Camonte. Y pues me dejó impactado porque, pues como ya mencioné, la comunidad de Jurassic World Alive no es una comunidad muy grande y hasta ahora no había habido polémicas, al menos en el tema de youtubers, no había habido polémica entre los youtubers. Y pues salta el tema de que hoy se desató una polémica entre prácticamente todos los youtubers que tenemos, porque apenas sí tenemos cuatro o cinco. Bueno, también sí contamos a Rolo, pero Rolo no tiene nada que ver en esto, por lo que pues es algo que a mí me ha dejado impactado. Por lo que, bueno, vamos en este video a dar unas ciertas opiniones, hablar del tema, bueno, dar unas opiniones y una reflexión para tratar de calmar lo que está pasando. Bueno, la cosa es que en el video más reciente de Fritopía Go, el cual es un video de datamined, porque, bueno, Game Press recientemente ha subido una datamined que ha sacado del juego, una minería de datos del juego, y pues Fritopía en su video, antes de empezar a hablar sobre el datamined, pues mencionó que el canal de Simplicarter se había copiado de él y que el canal de Titan HD se había copiado de Akamonte. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, hace unas semanas hubo, bueno, a ver, hace unas semanas no, de hecho este viernes, hace dos días si mal no me equivoco, pues hubo el asalto máster de todos los viernes, el asalto de Sintausaurus, y pues Fritopía subió su típico asalto, porque, bueno, él suele subir todas las semanas el asalto máster de los viernes. Y, bueno, la cuestión es que ese video lo decidió hacer especial, en vez de hacer un video con una estrategia con criaturas de nivel bajo, decidió usar a los cuatro Apex para hacer una batalla temática, los cuatro Apex contra el asalto máster de Sintausaurus. Y, pues, da la casualidad de que, pocas horas después, Simplicarter subió un video, el cual era también el asalto de Sintausaurus con un equipo temático de Apex, con los cuatro Apex, debido a que tanto Fritopía como Simplit tienen, bueno, como Carter, no sé por qué dije simple, Fritopía como Carter tienen a los cuatro Apex. Y, pues, podría pasar como una mera coincidencia, pero, pues, Fritopía mencionó de que para él siente que Carter le ha copiado su contenido, y más allá de eso, en su video dio a entender que esto de que, supuestamente de que le copien el contenido, ya viene siendo algo que viene teniendo en su cabeza desde ya varios, de hace tiempo. O sea, está dando a entender de que, pues, Carter le viene copiando el contenido a él desde, pues, hace tiempo. Y Frito dijo muchas cosas en las cuales yo estoy muy en desacuerdo, por lo que, bueno, vamos a tratar de explicar punto por punto los motivos por los cuales yo creo que, pues, Fritopía aquí se equivocó, y yo siendo un seguidor de él me gustaría que expresara unas disculpas, porque, bueno, Carter le respondió a su video, pero Frito no quiso disculparse, por lo que me gustaría que él ofreciera unas disculpas, más que nada, bueno, tanto a Carter como a Titan. Más que nada por, bueno, los siguientes motivos. Frito mencionó que para él era evidente que Carter le había copiado el video, porque, bueno, aparte de salir unas, la idea, que le había copiado la idea, más que nada, porque, bueno, el video aparte de salir un par de horas después, dice de que, pues, Carter no suele, ¿cómo decirlo? Carter no suele subir asaltos a su canal, y, bueno, en eso tiene razón, porque Carter, a diferencia de Frito, pues Frito toda la semana sube los asaltos de los viernes, pero, pues, Carter no lo hace. Y esto quiere decir que Carter le copió a Frito no necesariamente, porque, bueno, ya antes Carter había hecho esto, de subir asaltos, pero de vez en cuando no lo hace seguido, de vez en cuando lo hace. Un ejemplo, hace unos dos meses, si mal no me equivoco, hubo un asalto de Acroquantosaurus, y, pues, Carter subió un video en el cual subía a su Morten Rex un nivel, y con el Morten Rex subido de nivel, se pasaba el asalto de Acroquantosaurus, pues, para ver qué tan fuerte era el Morten Rex, ahora que lo había subido de nivel. Por lo que, pues, Carter ya, obviamente no suele subir asaltos todas las semanas, los asaltos todas las semanas, pero de vez en cuando, cuando se le ocurre, suele hacerlo, y eso no significa que se esté copiando. Después, pues, Frito dio a entender de que esto del tema de que le copian sus videos, ya viene de antes, más que nada porque, bueno, no mencionó, simplemente dijo, dio a entender que era por eso. Y, pues, la verdad, también estoy bastante en desacuerdo, porque, si te fijas el canal de Carter, y el canal de Frito, los contenidos son relativamente diferentes, aparte de que Jurassic World Alive no es un juego así muy amplio en el cual puedas sacar mucho contenido original. O sea, tú puedes subir un combate en las arenas, y otro youtuber puede subir un combate en las arenas, y no por eso se están copiando. Este youtuber puede subir el análisis de cierta criatura, y este otro youtuber puede subir el análisis de otra criatura, y no necesariamente por eso se está copiando. Es que, pues, las ideas en Jurassic World Alive tampoco es que sean muchas, ¿sabes? No es que pueda sacar muchas ideas del juego, ya que es bastante limitado, por decirlo así. Por lo que dar esa excusa para acusar a Carter de que esté copiándole a Frito los videos, tampoco considero que sea una buena excusa. Por lo que yo no entiendo eso de tener que decir de que Carter, bueno, no lo dijo, pero lo dio a entender de que Carter le viene copiando sus ideas a Frito ya de un buen tiempo. Y bueno, después mencionó que Titan le estaba robando la idea a Camonte, debido a que Camonte subió, bueno, hizo un directo sobre analizando criaturas, bueno, analizando equipos de sus suscriptores para dar recomendaciones de que podía mejorar y tal. Eso fue hace dos días. Y hace un día, pues, Titan también subió, bueno, también hizo un directo en el cual analizaba los equipos de sus suscriptores. Y ya por este mismo motivo, Frito dijo de que, de que, pues, Titan se estaba copiando de Camonte. Y más que nada, él mismo en su video mencionó que a Camonte se lo había mencionado. A ver, yo no puedo dar una opinión de Camonte porque a Camonte no ha hablado sobre el tema al respecto. Frito, pues, habló en su video. Carter subió una publicación en la comunidad de su canal y también respondió el video de Frito Pia. Y bueno, Titan hizo un directo aparte hablando sobre el tema, pero por eso, no puedo, ellos tres se dieron su opinión, pero a Camonte no la dio, por lo que no puedo poner palabras en la boca de Camonte ya que él no ha dado actualmente una opinión. Por lo que, bueno, más que nada, según Frito en su video me mencionó que a Camonte le había dicho de que el contenido tanto de Titan como el de, como el de Carter, pues era igualito al de ellos. Por eso es que Frito Pia decidió hablar sobre esto. Y bueno, yo no puedo, como ya dije, opinar de Camonte porque él no ha dado sus declaraciones, así que yo no voy a decir nada. Por ahí me dijeron en Discord, en Jurassic World Alive Hunters, de que se lo había dicho en broma y que Frito se lo tomó en serio, pero bueno, esto es algo que me dijeron, no puedo asegurar nada porque, ya lo he dicho, él no ha dado sus declaraciones sobre el tema, así que no vamos a asegurar nada por parte de Camonte. La cosa, es que Frito dijo de que le estaba copiando, Titan le estaba copiando a Camonte lo de la idea de, de, ¿cómo se llama esto? De, ay, se me olvidó el nombre, de analizar su equipo, de analizar equipos de subs, pero esto ya era una idea que pues Titan lo había venido haciendo desde antes. Hace nueve meses Titan hizo un directo en el cual analizaba los equipos de sus suscriptores, y esto es algo que pues ya lo había hecho antes, por lo que no se esté, no significa eso que se esté copiando de Camonte, y ahora, esto significa que entonces Camonte se copió de Titan, tampoco para nada, porque ciertamente que la idea de analizar el equipo de tus suscriptores puede ser ya, puede que se le haya ocurrido a tal youtuber y otro youtuber también lo hizo, pero más que nada puede considerarse como una inspiración, y esto ¿por qué? porque bueno, a Camonte te puede dar ciertos consejos para mejorar tu equipo, pero Titan te puede dar otros consejos diferentes a los de Camonte, incluso yo también podría dar consejos diferentes a ciertas personas de cómo mejorar su equipo, las cuales pueden ser diferentes a los de Titan o los de a Camonte, por lo que básicamente no es que se esté copiando exactamente su contenido, simplemente pues es una idea que cualquier persona la puede hacer, y como es una opinión, la opinión va a variar, a Camonte puede dar un consejo diferente al de Titan, Titan puede dar un consejo diferente al de a Camonte, no por eso significa que se están copiando, por eso pienso de que pues ya, Frito fue muy duro al dar estas declaraciones, y pues encima Carter le respondió con todo el respeto del mundo, pero Frito se negó a aceptar que estaba mal, y por eso hago este video, porque quiero tratar de calmar las cosas en la comunidad, ahora tampoco digo que le vayan a hatear a Frito, ni nada, no, no para nada, Frito lleva bastante tiempo, él mismo dijo de que conseguir suscriptores es bastante complicado, y eso te lo puedo afirmar, porque bueno, dijo que él debería ser más importante por el hecho de tener más tiempo en YouTube, no necesariamente, porque ciertamente Carter y Titan tienen menos tiempo en YouTube que Frito, pero no necesariamente por eso, porque podría poner de ejemplo de que yo llevo 5 años subiendo videos a YouTube, más tiempo que ellos 4, y no por eso significa que me tengan que ver a mí, no, no, no para nada, por lo que eso del tiempo da un poquito igual, si a la gente le gusta el contenido de Carter lo va a ver, y si le gusta tu contenido lo va a ver, pero no significa que por eso esté copiándose, sabes, ya hemos mencionado por qué motivos, es que no es que Carter lo haya hecho con mala intención, de hecho, él mismo respondió, como mencioné, él mismo respondió, de que no lo hizo, nunca intentó copiarse, ni nada, por lo que bueno, yo como dije, Frito es un YouTuber que ya creo que de los 4, entre Acamonte, Titan y Carter es el que más tiempo lleva, y pues, fue un poco feo el que haya contestado de esa manera, y que haya avivado algo, iniciado una polémica la cual no tiene ni pies ni cabeza, porque como ya dije en este video, di motivos por el cual, damos a entender que Carter y Titan no se están copiando ni de Acamonte ni de Frito, para nada, ambos tienen sus ideas, y pues dio la casualidad de que esta vez, lo siento, errores de conexión, dio la casualidad que esta vez, pues, Carter subió un video con una idea, y también a Frito se le ocurrió la misma idea, ambos se le ocurrió la misma idea, y subieron el video, una casualidad del destino puede pasar, sí, no por eso significa que, pues, ya lo he dicho, que Carter se esté copiando de Frito, porque ya mencionamos, que, pues, sus contenidos son bastante diferentes, eh, hablar sobre temas del juego, y que se parezcan, a los de otro creador de contenido, significa que se esté copiando, porque pues es un tema, que es del juego, y que es algo que todos pueden hablar, pueden hablar de, la nueva semana de eventos, pueden hablar de, la nueva actualización, pueden hablar de, cierta criatura, pueden hacer videos de combates, y no por eso, uno se está copiando del otro, porque es contenido que el juego nos permite hacer, y que cada uno puede subir por su parte, y ya lo he dicho, como yo, yo tengo un respeto por Frito, porque bueno, fue el primero que conocí de los cuatro, fue, creo que de los pioneros en Jurassic World Alive, y de hecho, estoy en su clan, y me gustaría, que Frito, entrar en razón, y ofrecerle unas disculpas, tanto a Carter, como a Titan, Carter ya ha expresado, que pues, le apena mucho, de que Frito haya, mostrado esta actitud, que, que, pues obviamente, a, a mi percepción, y a la de Carter, y a la de muchos, estamos en desacuerdo, con cómo, se ha expresado Frito, y pues me gustaría, obviamente, ya lo he dicho, no quiero que ataquen a Frito, tampoco es para eso, no queremos, avivar más la polémica, lo que me gustaría, es de que, trata, hay que tratar, de hacer entender a Frito, de que, pues, tuvo un error, de que, por estos mismos, pues, no, no es que se esté copiando, simplemente, pues, dio la casualidad, y que ya, simplemente, tratar de que estas polémicas, se eviten, porque es la primera vez, que ocurre una polémica, en la comunidad de Jurassic World Alive, y pues, es una polémica, entre los cuatro, básicamente, youtubers, que suben Jurassic World Alive, de habla hispana, sin contra Rolo, obviamente, y tampoco a Blistering, por lo que, pues, nada, me gustaría, no sé si, mucha gente va a ver este video, pero me gustaría, que este video, como un suscriptor de Frito, y como un miembro de su clan, en el juego, pues, me gustaría, de que, tratara de entender eso, que leyera, la opinión de Titan, bueno, que viera la opinión de Titan, la opinión de Carter, y que viera, mi video, para que sepa, por estos motivos, es que Carter no se está copiando, por lo que, no veo la necesidad, de avivar, la polémica, y tampoco veo necesidad, de, de decir eso, en un video, lo único que espero, ya lo he dicho, espero, y espero que también, la gente que vea este video, le puede decir a Frito, en su canal, es que ofrezca una disculpa, y que ya se sanje el tema, ya si se hablan después o no, ya, pues la verdad, no es algo que sea importante, pero que al menos, Frito exprese, sus disculpas, tanto a Carter, como a Titan, porque, pues, analizando la situación, esta vez, se equivocó, se equivocó, al decir, de que ciertos youtubers, se estaban copiando de él, porque, ya hemos mencionado en este video, y ya hemos visto también, no solo mi video, muchos, mucha gente comentando, ha dicho, y ha dado motivos, por los cuales, es obvio que, Carter no se está copiando de Frito, y tampoco Titan, se está copiando de Acamonte, así que nada, voy a ir ya dejando el video por aquí, se me ha alargado mucho, y también, es la primera vez que hablo de un tema así, sabes, no es como que sea un youtuber del salseo, no, no soy Dallas Review, sabes, pero pues me gustaría, me, me, se me ocurrió esta idea, ¿no?, de tratar de hacer, de hablar sobre el tema, y tratar de hacer, entender a la comunidad, que pues, Frito se confundió, pero no hay que atacarlo, simplemente hay que hacerlo entender, de que, se equivocó, y a que pronto, ofrezca unas disculpas, tanto a Titan, como a Carter, por haber, pues, acusado, injustificadamente, de, de plagio, así que nada, espero que les haya gustado este video, voy a ir dejando por aquí, si les ha gustado, pueden suscribirse, y pueden ver otros videos, que tengo en el canal, el siguiente video este, será el video, del, probando a las criaturas, de la 2.6, en un combate, de arenas, para ver sus animaciones, así que nada, espero que, les haya gustado, ya saben, no hay que generar polémica, en la, comunidad de Jurassic World Alive, somos una comunidad pequeña, y tenemos que estar unidos, por lo que espero, que la gente, no ataque a frito, y, que le, pida, de manera amable, que, ofrezca unas disculpas, por lo que hizo, nada, nos vemos en este video, chau, chau, chau,